Pamela, ya estamos 6 de la tarde rumbo a Plaza Norte. Seguimos nuestro camino. ¿Qué sabes de Ollanta Humala? Bueno, Víctor Chávez está en los exteriores del penal de Barbadillo a la expectativa de la salida de Ollanta Humala. Vayamos a ver su informe para ver todas las novedades que tiene sobre eso. De inmediato. ¡Ollanta, Víctor! ¡Ollanta, Víctor! ¡Ollanta, Víctor! ¡Ollanta, no se cobre! ¡Ollanta, no se cobre! ¡Ollanta, no se cobre! ¿Qué dice el expresidente? ¿Qué ha podido hablar con usted? ¿Qué el expresidente habían tomado en estos últimos minutos? Está sereno, tranquilo, ya más pensando por ahora en el tema de la familia, pero definitivamente después ya da tiempo de hablar de partida. Está Freddy Oterola, también el legislador, el senador nacionalista Agustín Morina, acá ha salido del penal de Barbadillo, el último juez, por el Tribunal Constitucional. Se abre las puertas y sale un vehículo blanco, una cañoneta, salen los vehículos, se abre las puertas, en la palma de atrás al ex-presidente Ollanta Humala, ¡Ahí está, presidente! ¡ petitiono del Machuero, otra paz, un azul! ¡Isas mil trases! ¡iona, señor! ¡Ay, no va, ay, no va! ¡P тебя, papá! ¡Estoy, hermano! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡No me jade! ¡No me jade! ...para que prevalezca el nuevo derecho, para que prevalezca el respeto a la Constitución. Quiero agradecer también a todos mis abogados que han estado trabajando duro y parejo para que esto sea una realidad. Ahora, mi pensamiento, mi corazón, está con mi familia. Así que, por respeto a toda la militancia que ha estado trabajando, me voy a dirigir al local del Partido Nacionalista a saludarlos y de allí, me estoy dirigiendo a mi casa para reencontrarme, con mis hijos y con mis cosas. ¡Presidente, en pan Times! ¡Saludos! 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 ¡Sí! ¡Ságanlo! ¡Sí! ¡Ja salgan, por favor! ¡Ságanlo! ¡Ságanlo! ¡Saga! 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 ¡Ponca! ¡Saga! 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 ¡Hace solo instantes! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ...de efectivos que hay en la parte posterior ¡Avanza! 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 ¡Suscríbete!